No, 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 no. Y el festejado en el rincón. Miradlo. A ver, ha caído. A la pico. Se quema, don Juan. A la vaca de Chile, no voy a volar. A la pico de chocolate. Venme la comida, usted. Chinga, chinga. Falto yo, falto yo. Blackbee. Blackbee. Toda la familia Ya se quemó así Así ya no lo quiero Quemado ya no